Allá fue en otro pop. Bueno, chiquita, cuéntanos algo de tu vida. Alondra, ya te dije que me digas Alondra. Tienes toda la razón, perdóname. Bueno, Alondra, ¿tienes novio? Ah, sí, claro. Sí, tengo novio, muy guapo. Es güero, alto, con ojos verdes, súper fuerte, y su papá es millonario. ¿En serio? ¿Qué? ¿Por qué me ves así? ¿No me crees capaz de que yo pueda tener un novio así? No, claro que sí. ¿Cómo no? Eres hermosa, eres mi hija. Pues ve, es que es ciego. Y también es sordo y mudo. Pero me encanta, lo quiero muchísimo porque no hace preguntas estúpidas. Oye, Ernesto, y tú, hermanito, también. A ver, es que tengo una duda. ¿Por qué a los machos creen que lo único que nos importa a nosotras las mujeres es conseguirnos un macho, un macho, para que sustuya a nuestro padre? Yo jamás sugerí eso. Pero bueno, si no quieres hablar de tu novio, no te preocupes. Cambiamos de tema, ¿no? Lo importante es que estamos aquí los padres, ¿no? Uy, sí, no, no, hombre. Nos la estamos pasando de maravilla aquí los tres. Bueno. Está linda la casa, ¿no? Tiene alberca, cancha de básquet. Y si tú quieres, hay un cuarto enorme para ti. No creo que me quieras tener cerca, Ernesto. O al menos que quieras recibir zapatazos todos los días en la cabeza. ¿Por qué lo trajiste? Debiste avisarme. Me estás poniendo en una situación muy difícil. No hubo tiempo. Salimos del hospital y le pregunté a dónde quieres ir y me dijo, quiero ver a mis hermanos. De conocerte a ti. Además, está bueno que convivan, que se vayan conociendo. Le caíste muy bien, yo lo conozco, créeme. Oye, necesito una farmacia. ¿Hay uno por aquí? ¿Me lo cuidas un ratito? Un ratito, ahí vengo, ahí vengo. Charly, voy a la farmacia a comprar tu medicina. Te dejo un ratito con el eso, ¿ok? ¿Cuándo llega Rodrigo? Cuando salga de su entrenamiento de fútbol. Cuéntame. ¿Te está gustando el pastel? Sí, es el mejor que he probado. Deberían darte un premio. ¿Te gusta tu helado? Ay, sí, está buenísimo. Es el favorito de Charly. Me da un gusto que se hayan conocido. Y ahora tienes que querer mucho a tu hermano, porque él... Porque está enfermo. Siento feo. Sí, sí. ¿Te gustaría hacer algo por él? ¿Yo? ¿Cómo? Sí, pues hay muchas maneras en las que puedes ayudar a tu hermano, ¿no? Pero... Pero de repente hasta puedes alargarle la vida. ¿Qué te parece? ¿Qué tengo que ser? No, eso te lo digo ya luego, después. ¿No? Lo único que sí te digo es que tienes que ser valiente para eso. Si no, no. Pues yo soy valiente, a mí no me asusta nada. ¿Ah, sí? Bueno, si quieres de eso, hablamos. Mira, mira nada más. Mira nada más como tienes toda la helada. Es que claro, hace tanto calor que... Por supuesto, mira la capa. A ver. Este kit lo uso yo con Charly, porque igualito que tú. No importa que son hermanos, ¿eh? Ay, a ver. Abre la boca. Boca. A ver. No, es que, ¿sabes qué? Se queda aturado con un pedacito de maní, de ese que tiene el helado. A ver. Y ya está. Y ya está, para que no te salgan caries, porque si no... ¿Y por qué lo guardas? No, no lo estoy guardando. Ya luego lo tiro en el bote de basura. Si quieres, te llevo a la casa, ¿sí? Sí. Sí, ya carga esto. Está bien pesado, ¿eh? No sé qué tienes ahí como piedra. Dile a Mark que aquí está lo de la semana, que aquí está lo que me pidió. ¿Y eso qué es o qué? There are little pieces of heaven, mi sunshine. Mira. Mark va a tener una fiesta en su cantón y quiere que los invitados anden bien volados. En especial, las morritas. ¿Las morritas? ¿Y esas pastillas qué hay, qué son, o qué? Son lo de hoy, mi... de hoy, mi sunshine. Esas pastillas son lo de hoy. Hacen que se te relaje el cuerpo bien chido. y hace que las morritas se pongan bien. Hola. ¿Colaboradoras como ese? Sunshine. ¿A poco te voy a tener que explicar about the beast and the flowers? Bro. Take them. Princess, look. Mira el vestidito que te compré para la fiesta de hoy. Mira lo que es esto. Vas a estar preciosa. Y a los productores les vas a encantar. No, Mark, no. Sé que está como cortito, ¿no? Y súper escotado. ¿Perdón? No, es que no es mi estilo. ¿Desde cuándo tú sabes más que yo lo que les gusta a los productores? No, a ver. No, no es eso. Lo que pasa es que yo quisiera que me reconocieran por mi talento, ¿no? Como canto, como bailo. Tú confía en mí. Haz lo que te digo. Que los dos juntos y a poquito vamos a ir encontrando a tu verdadera personalidad. La que va a brillar en los escenarios del mundo. ¿Ok, pumpkin? Ahora vete, maquíllate, peínate como yo te enseñé. Que luego yo voy a ver que esté todo listo para cuando lleguen los invitados. ¿Está bien? ¿Sí? Mira, Alondra, yo entiendo que todo esto para ti sea muy, muy difícil. Pero si ya tuviste el valor de venir hasta acá, es porque de alguna manera te importamos. Y créeme, créeme, mi hermano y yo te extrañamos muchísimo. Si nos das la oportunidad, quizás... ¿Qué quieres que te diga, Ernesto? Está bien. Ok, va. Te creo. Me quieres muchísimo. ¿Ahora me puedes explicar en dónde estuviste todos estos años? ¿Por qué no me buscaste si me querías tanto? Bueno, es que a veces las cosas no son tan sencillas. Tú solamente sabes hablar, hablar y hablar. Pero la verdad es que durante 10 años no me buscaste. Y te valió un... de yo pudiera estar. ¿O qué? ¿Tenías miedo de encontrarme? ¿Estás hablando de traición? ¿Y si alguien muy pesado está cuidando a Sofía y fingieron su muerte? ¿Pero quién? ¿Para qué? ¿Para qué lo harían? El asunto es si nos vamos a arriesgar. No. Encuéntrala y mata. El asunto El asunto O El asunto El asunto o